Bien, estamos de regreso en Espacio Ciudadano. Algo que me llama la atención, Jefté, es el asunto de la municipalización de la educación. Es un tema que ya se había tratado con anterioridad, había hecho alguien alguna propuesta por ahí a las autoridades, pero hubo rechazo por parte de los profesores de la sección 22 a aceptar este sistema de trabajo. ¿Por qué, Jefté? Yo tengo como referencia la 57 legislatura del Estado, donde los diputados impulsaron la municipalización de la educación. El gobernador firmó la iniciativa, el entonces gobernador Murat, sin embargo, pues se opuso la sección 22, hicieron marchas, manifestaciones, bloqueos, y el gobernador retira la propuesta. Nosotros hemos experimentado desde 2006 hasta 2013, ya siete años, esta, podríamos llamarle, municipalización de la educación allá en San Pedro Totolap, y hemos visto buenos resultados. Yo creo que deberíamos apostarle al tema local, al tema comunitario, y que las autoridades también le apuesten a esa educación municipal, que yo creo que da resultados, y te comento una cifra. En San Pedro Totolapa, el producto de esa educación, hoy tenemos 35 alumnos de excelencia, en el bachillerato tenemos alumnos muy brillantes, excelentes alumnos, y comparados con los alumnos que egresan de escuelas donde reciben instrucción por parte de la sección 22, pues hay una diferencia enorme, hay una mejor preparación por parte de los alumnos de San Pedro Totolapa respecto de otras comunidades, y eso se ha comprobado con los exámenes de evaluación que han tenido, porque ahí sí se aplica la evaluación tanto a alumnos como a maestros. Y eso ha ayudado mucho a que los ciudadanos también se preocupen por apoyar la educación de sus hijos. ¿Qué tanto daño le ha hecho la relación de los dirigentes del sindicato de profesores con autoridades del gobierno del estado? Se habla mucho de una protección que le han dado ciertos gobiernos a esta sección sindical precisamente. Esto los ha llevado a una especie de maridaje, de compromisos, de componendas. ¿Qué podemos hablar sobre ese tema, gente? Bueno, en primer lugar quisiera decir que es una red de complicidades, porque no puedo llamarlo de otra manera, donde los gobiernos anteriores, y el actual desde luego, como que en cierta forma obedecen los intereses de un sindicato. Hay mucha obediencia hacia los intereses o hacia las indicaciones del sindicato. Creo que el gobierno debe ser el regulador de la educación, debe ser el que encabece los cambios estructurales en materia educativa y no el sindicato. Siempre lo he dicho con los padres de familia que las escuelas son propiedad del pueblo, son propiedad federal, por lo tanto un sindicato no debe apropiarse de un espacio público como son las escuelas. Pero en el tema de los gobernadores creo que han dejado crecer un monstruo a lo largo de 34 años que hemos padecido este mal. Y pues han dejado crecer muchos vicios, a lo mejor políticamente le es útil al gobernador en turno tener de aliado a la sección 22, porque sí son una fuerza grande, hay que reconocerlo, que sí influyen en muchas comunidades, y sobre todo que en esta elección que vivimos en el 2010, pues fueron los principales impulsores de la campaña del entonces candidato Gabino Cue, hoy gobernador, y por lo tanto pudiéramos entender que hay un cierto acuerdo de no agresión, un cierto acuerdo de apoyarlos. Yo creo que no debe ser así, es una postura personal, no es como dirigente de partido, pero sí debe haber una diferencia entre la tarea de un gobierno y las tareas de un sindicato. Esto ha entrampado esta negociación, que no sé por qué la llamamos negociación cuando estamos hablando de la aplicación de la ley, pero bueno, la situación que prevalece en el Distrito Federal, y así lo han expuesto las propias autoridades federales, es una negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en cuanto a esta ley que recientemente fue aprobada la ley educativa. ¿Ha entrampado precisamente esta relación entre autoridades y magisterio para llegar a una solución a este conflicto y que los profesores puedan regresar ya lo más pronto posible a las aulas? Sí, yo creo que lo más importante aquí es aplicar la ley. No hay negociación de la ley, nadie por encima de la ley. Yo creo que el hecho de que hay negociaciones es porque hay intereses que están ajenos a la reforma educativa. Y si ustedes se dan cuenta, desde la semana pasada hasta hoy, ya no se habla de la negociación de la reforma educativa. Los medios nacionales, locales han tomado otros temas de delincuencia, de guerrilla, y creo que eso no debe ser como la bandera de lucha de la Sección 22. Las cuestiones de la comisión de delitos deben ser tarea de investigación de la Procuraduría General de la República, la tarea de los jueces definir si son culpables o no, pero creo que el sindicato ya perdió el rumbo. Y considero que son los últimos coletazos de una sección que con la reforma educativa pierde privilegios. Comentaba yo con unos maestros de la sección 22, y realmente ellos no saben cómo está la reforma educativa, no saben qué es la reforma educativa, y se les explica a grandes rasgos las tres leyes que fueron criadas, y al final se dan cuenta que sí es benéfico para ellos, porque pueden ser mejor evaluados, mejor pagados, porque al ser buenos maestros van a ser mejores pagados. Yo creo que el verdadero maestro que se formó en la normal, que se formó en la UPN, tiene todo el conocimiento y la preparación para ser un buen profesor. Pero aquel que heredó la plaza, que la compró o que la adquirió por otros medios, obviamente está preocupado porque no va a pasar una evaluación. Claro. Dentro de esta lucha, o por lo menos las justificaciones que han puesto los profesores para continuar ahí en el Distrito Federal, hablan de algunos beneficios para los padres de familia que contemplaría precisamente lograr los acuerdos que ellos están planteando. ¿Habría tal beneficio para los padres de familia? Hay que recordar que al padre de familia, desde el momento en que lleva a su hijo a inscribirse, le piden una cuota voluntaria, entre comillas, lo hacen participar en cooperaciones de otro tipo, cuando el artículo tercero constitucional es sumamente claro, la ley, la educación debe ser laica y gratuita. Bueno, efectivamente yo le he preguntado a los profesores que conozco, que son amigos y que son de la sección 22, les digo, ¿cuál es el beneficio para el padre de familia? Y realmente ellos dicen, bueno, es que con nuestra lucha hemos logrado uniformes, hemos logrado útiles escolares, hemos logrado desayunos escolares, pero de que yo recuerdo, esos son programas institucionales, y fue promesa de campaña del gobernador actual, y que se dotó a partir de su primer año de gobierno, el uniforme, los útiles escolares, los desayunos escolares, y que eso no es una conquista realmente en la sección 22. Y yo les he preguntado, actualmente, en la lucha que están desarrollando en México, ¿qué gano yo como padre de familia? ¿Qué gana mi hijo como padre de familia? Pues realmente no tienen respuesta, porque vuelvo a repetir, si se aplicara la reforma educativa como viene, con el espíritu de la ley, yo creo que tendremos mejores alumnos, tendremos padres de familia conscientes, y tendremos buenos maestros, buenos profesores, que se van a preocupar realmente por ser mejores ellos, para que cuando sean evaluados, pues obviamente tengan un mejor nivel, tengan una mejor remuneración, y eso es realmente lo que nos interesa a todos los ciudadanos de bien, tener una educación de calidad, en que nuestros hijos se puedan desarrollar como seres humanos, porque ellos son la generación que viene, nuestros hijos son los ciudadanos que tendremos dentro de 10, 20, 30 años, y si no los formamos con valores, con principios, y con una educación de calidad, pues imagínese cómo vamos a estar en ese tiempo. Jefté, cuando hablas del magisterio, lo comparas con un monstruo, este monstruo podría tener diversas cabezas, diversos brazos, el gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República, ha mencionado que investiga la relación de la sección 22, con el ejército popular revolucionario, tú eres una persona que ha sufrido agresiones, que ha sufrido amenazas constantes, precisamente por tu intención de conservar la educación de los niños dentro de tu jurisdicción, ¿cuántas amenazas has recibido, de qué tipo, cómo se han manifestado estas expresiones, Jefté? Bueno, quisiera mencionar y decir que efectivamente la sección 22 es un monstruo de mil cabezas, porque así como es un ente sindical, tiene muchas corrientes, desde radicales, ultra radicales, moderados, y también profesores que se abocan a lo suyo, que no les interesa el tema sindical, lo de ellos es la academia y hay que reconocerlo. Desde 2005 que iniciamos esta lucha con los padres de familia, con los ciudadanos, yo he recibido más de siete amenazas de muerte, cuatro pronunciamientos en sus asambleas estatales, que eso yo no lo entiendo más, como señalar a la gente que se dedica a hacer cosas malas, vayan contra este. Así lo he tomado yo, porque en el 2009 fui objeto de un intento de secuestro, por encabezar la lucha en mi comunidad. Afortunadamente mi pueblo está muy unido, me protegieron, me cuidaron, y logramos capturar a una célula de delincuentes que después nos enteramos, que fueron pagados por algunas personas que pertenecen al sindicato, para hacerme un daño por toda esa lucha que hemos dado. Después de eso, en el 2010 vuelvo a recibir un pronunciamiento estatal de la asamblea en mi contra, ya más directo. En ese entonces me desempeñaba yo como oficial de registro civil, pues la verdad me sorprendió porque mis tareas eran otras, y el domingo pasado, que es así, ya fue directa. Fue directa. Desde las cinco de la tarde a mí me avisaron de que iba a haber un pronunciamiento estatal en mi contra. Estuve haciendo llamadas telefónicas con varios amigos, con la gente que, pues tenemos contactos ahí, y efectivamente me dijeron que a las ocho de la noche salí el acuerdo. Jefe, quiero interrumpirte, desgraciadamente el tiempo se nos ha agotado en este espacio ciudadano, pero te quiero hacer extensiva la invitación para que en el próximo programa estés con nosotros, y toquemos ese tema que es sumamente delicado, las amenazas que has recibido hacia tu persona, todo ese tipo de acontecimientos y eventos que te han afectado por influir, o por lo menos luchar para que estos jóvenes, estos niños que habitan dentro de la jurisdicción de Tlacolula tengan una educación de calidad, tengan una educación constante, ininterrumpida. Jefe, te invito para que en el próximo espacio ciudadano estés con nosotros y platiquemos sobre este tema. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, ya regresamos, es muy breve, le dejamos a su disposición nuestro número telefónico para mensajes de texto 172-5797, nuestro número en el estudio 205-6300. El turno de la vida 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 de la